Demanda millonaria que tiene como protagonista a quién? A Marta Cristina Galeano. ¿Quién es? La Negra, la ex mujer de la Mole Molly, que hace una demanda millonaria que va a dar a que hablar. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Tartu? Estamos hablando de 15 millones de pesos. 15 millones de pesos le exige a la Mole Molly. Yo estoy leyendo esta demanda. Digo que explota. Explota esta demanda. ¿Por qué? Porque más allá de todo lo que le exige, también hay un reclamo que tiene que ver con los 22 años que estuvieron casados. Pero ellos estuvieron casados. Claro, chicos, estuvieron casados, de verdad. Ahí hay papeles. Papeles, situaciones de violencia y mucha información. No es poco 15 millones. Pero a ver, el reclamo de los 15 millones de pesos nada tiene que ver con la denuncia de violencia de género. Esta es una compensación. Lo que está exigiendo la Negra es algo compensatorio. ¿Y por qué te digo esto? Porque ella acusa que durante esos 22 años que estuvieron casados, desde el año 1997 hasta el año 2019, ella se hizo cargo de la familia, del cuidado de los 5 hijos que tiene en común, y al mismo tiempo, además de los maltratos, ella lo que dice es, yo me hice cargo de todo el bienestar de esta familia, mientras vos, la Mole Molly, triplicabas la fortuna y escondías el dinero. Claro. Llegó el momento de repartir, llegó el momento de compartir. Exactamente. Cazorla, ¿qué sabes acerca de este...? Estuve hablando con la doctora Montalto, que muy amablemente me suministró una cantidad de información que es escalofriante. Como bien decía Matías, no solamente la Negra ha denunciado esta situación de violencia física, sino la violencia económica. Una serie de denuncias por fraude, donde la Mole Molly va a ser víctima, o sea, va a recibir el embate de la justicia, teniendo en cuenta que disimuló un montón de bienes del acervo conyugal, es decir, de la sociedad que se forma una vez casado, y hoy por hoy la tienen terceras personas que en cualquier momento reciben esta demanda. O sea, el famoso canuto, ¿no? Me gusta esa palabra, ahorita. El famoso canuto. El canuto. A ver... Sacá el canuto, Mole, vamos. Si vamos a algunos casos en el mundo del espectáculo, supimos, ¿no?, de famosos, que a la hora de separarse, una de las dos partes se había hecho, ¿no?, de un dinero bastante importante, ya sabiendo de que iba a haber una separación entre ellos. ¿Esto no es la primera vez que lo escuchamos? No. Y me atrevo a decir el famoso canuto, porque, bueno, es como que se van preparando para lo que viene, ¿no? Claro, pero siempre el objetivo... Por un colchón, ¿viste?, de tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Claro, pero el objetivo es nunca compartirlo con quien fue tu socia, la que te bancó, la que estuvo a tu lado, la que te hizo estar tranquilo mientras vos ibas a pelearte o a hacer guita o lo que sea, ¿verdad? Totalmente, y además con la historia que lamentablemente le tocó vivir a la negra, ¿no? Sí, es verdad. Porque conocemos una historia muy particular de querer irse a la casa, por qué no se iba de la casa, el tema de sus hijos, el miedo reiterado que la negra en varias oportunidades contó que transitó viviendo junto a la Mole, ¿no? Bien. Chicos, y porque sé que Mati también tiene mucha más información de esto, pero ¿qué dicen los hijos? Porque recuerdo que en un momento los hijos estaban en contra de la negra. Bueno, buen punto. En vez de acompañarla en esa denuncia por violencia de género... ¿Se pusieron del lado del padre? Se pusieron del lado del padre. ¿Por qué? Porque esta denuncia remarca algo que cuando yo lo leí, la verdad, me llamó mucho la atención. ¿Qué dice la negra? Que ella es una persona muy vulnerable, que es una persona que la dejaron sola. Sí. Y en relación a los hijos, y nos metemos en estos hijos que tuvo en común, que son cinco... Cinco hijos en común. ¿Por qué muchos tomaron partido por la Mole, Molly? ¿Por qué? Porque hay versiones que dicen que dentro de esa situación, quizás, de poder esconder ciertos bienes, muchos de los que tuvieron beneficio fueron los hijos. Y a partir de ese momento, los hijos tomaron partido por el padre, dejando sola a su madre. Eso suele suceder, y no solamente en gente famosa. Yo conozco gente común que los hijos, cuando hay dinero, se pasan para el bando del que paga y los mantiene. Ah, donde va el dinero va mi apoyo. Pero la pregunta mía también sería, ¿qué pasa con estas denuncias que ella hace? Y si tiene forma de comprobar el famoso canuto, como dice Corita, digo, ¿tiene papeles donde diga, bueno, cobró tanta plata y la invirtió acá o la guardó, la puso donde? Mirá, esta situación es equivalente a la mole mole y al resto de personas en Argentina. Si vos estás casado o si estabas simplemente, digamos, amontonado, como se dice en la jerga, la ley prevé, una vez disuelta esa unión, que vos tengas una compensación económica en tanto y en cuanto puedas probar el empobrecimiento. En este caso, la negra, más allá de lo que me contaba la abogada, que insisto, es escalofriante, porque la negra contaba que no se podía pintar los labios, que no se podía pintar las uñas porque la celopatía por parte de la mole mole era tremendo. La violencia económica, el punto para responder a tu pregunta, la violencia económica, el hecho de distribuir los bienes con los hijos y callar con el pago del dinero a todos los que hoy viven con la mole mole, evitando que los testimonios que le puedan ayudar a la negra para contar lo que pasó, hoy lamentablemente estén en silencio. Qué locura que tenías a tus hijos para callar y no contar historias, porque son hijos de los dos. Esa es la parte que te pone la piel de gallina. La parte que nos va a poner la piel de gallina es cuando en esto empiece a hablarse del sosjuzgamiento sexual que vivió la negra en toda su pareja. Ella lo ha contado en notas. ¿Podés traducirlo? A ver, ¿a qué te referís? Ahora lo explico y también lo ha contado la mole mole, es decir, disponer a voluntad sexualmente de la negra porque era su esposa, ¿se entiende? Entonces, a voluntad. La negra tuviera ganas, no tuviera ganas, estuvieran peleados, no estuvieran peleados, lo que fuere. Ella tenía que estar ahí disponible a disposición para satisfacer los más bajos instintos de la mole. Esto lo contó inclusive orgulloso la misma mole en algunas notas. Digo, cuando se empiece a abrir eso, vamos a entrar en un barro espantoso. Espantoso, pero es un barro muy común. Pasa que estamos gracias a Dios y a nuestra apertura social transformándonos y abriéndonos a un mundo en donde realmente las personas tienen derecho y dicen que sí y dicen que no y el otro tiene que respetar. Pero esta historia que acaba de contar Tartufoli es una historia lamentablemente muy común. Y una mole mole que hizo mucho dinero y me llega información desde Córdoba que me dice que la mole mole no solo hizo dinero con las peleas, sino con las famosas carreras de galgos. De galgos. Sí, con galgos. Otra cosa ilegal. Ilegal que lo llevó a la justicia. Fue denunciado en su momento. Por supuesto. Después, muchas pautas publicitarias, publicidad que hace en Córdoba y al mismo tiempo todo eso la negra lo tiene bien anotado. Por eso, te sumo algo más. A la demanda civil hay una denuncia penal por defraudación. Bien. Y esa denuncia penal por defraudación tiene que ver con estos manejos del dinero. ¿Por qué? Porque no solo fue violencia física y psicológica, sino violencia económica. Eso es lo que acusa a la negra en este momento. Y ella solamente está reclamando 15 millones de pesos. Y una vivienda digna. Atención con esto. Porque también no tiene un lugar para vivir. Estamos hablando de una situación dramática. Pero la mole mole, podemos saber de cuánto dinero es un hombre acaudalado. ¿No construir una fortuna? Sabemos que en Córdoba es una estrella. Y hace más o menos un mes cuando tuvimos aca una de las noteras cordobesas hablando sobre este caso puntualmente sobre la denuncia de la negra ante la justicia por la violencia de género. Ella lo que contaba es que en Córdoba la mole mole es una figura, una estrella y todos le tienen mucho respeto. Y miedo. Puso la palabra respeto, pero entre paréntesis yo sumo que me parece que es miedo. Porque si hay tantos medios que no se animan a contar la situación que vive la negra es porque evidentemente están amenazados. El miedo que le tienen a la mole mole en Córdoba es un miedo que realmente da para hablar. Y aquí hay cuestiones que tienen que ver con ciertos contactos que tendría en ámbitos políticos. Por eso estamos hablando de una figura muy fuerte. Esta información me llega desde Córdoba y me dicen hoy hablar de la mole mole hay que tener mucho cuidado al menos en Córdoba. Tremendo. Sí, pero la mole no necesita de apoyo político. La verdad te digo por la popularidad. ¿Con qué apoyo cuenta? Yo he compartido camarín con él durante toda una temporada con Moria y la verdad como compañero una excelente persona incluso muchas de las veces lo he visto en actitudes definitivamente de enamoramiento con su mujer. Pero eso es típico del partido. Yo te digo lo que vi yo no hablo por boca de otro yo te digo lo que yo vi y lo que yo sentí él tenía mucho respeto por su familia ¿Nunca viste una situación violenta? No vi una situación nunca. Lo que sí cuando antes de salir a escena tenía cosas que tenés que pensarla dos veces él calentaba digamos su sistema muscular pegándole trompadas al camarín que compartíamos desde el lado de la fuerza y vos estabas te estabas maquillando algo y vos veías que la pared hacía blum blum pero a la pared le pegaban y eso te parecía normal perdón en un boxeador no me parece pero qué raro que no pidiera una bolsa de boxeo para tener pero estábamos en un teatro un teatro de espacios muy reducidos bueno justamente estaban en un teatro y no es lo normal en un teatro hacer ese tipo de ejercicio perdón yo conociendo la esencia de él de haber sido un boxeador lo he visto pelear y todo subir a un ring a mí no me llamó la atención formaba parte de lo que era su personalidad por eso te digo para mí alguien que se quisiera enfrentar a la mole desde cualquier lugar no necesitaba ningún apoyo político ni nada él tenía lugar donde plantarse Luis pero él en la justicia tuvo situaciones muy difíciles bueno a ver una demanda de violencia que hizo su mujer si son otras situaciones acá hace pocos meses recordamos también una situación que fue una demanda que se hizo una denuncia perdón cuando una camioneta echó encima a una amiga a la negra de quien había sido esa camioneta esa camioneta esa camioneta es el objeto de la denuncia por defraudación que vos comentaste hace unos instantes atrás ¿por qué? porque salió del patrimonio de la mole mole sin la firma del consentimiento que debería haber dado la negra porque estaban casados es decir esa es la primer muestra que los bienes registrales te obligan a firmar cuando se trata de un matrimonio pero además de esto lo que le acusa a la negra es de un montón de bienes que compraron que no estaban registralmente a nombre de la mole y que los habría cedido a terceras personas con el fin de insolventarse testaferro pero en ese caso nunca va a poder demostrarlo la negra si pudiera demostrar que esos bienes pertenecían a la sociedad conyugal esos bienes o por lo menos la parte que corresponde a la negra se va a poder recuperar está bien pero como se demuestra eso pero digo como lo demuestra una mujer donde siempre ha sido maltratada como demuestra eso si no tiene un papel cuando vos tenés los datos de la propiedad y cuando fue el traspaso de dominio de la propiedad si en un curso de tiempo perteneció al matrimonio ahí se comprueba o se recupera la propiedad la propiedad